Martín Dávila Mi nombre es Martín Dávila, soldado del rey. Hoy se cumplen cien días desde que embarqué en Sanlúcar para arribar en las tierras nuevas en busca de fama y fortuna. Formo parte de una exploración en busca de la ciudad de oro, aquella que los indios llaman de Zutlán, cuyos tejados dicen son de oro puro. Música 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 Música